Hola, bienvenidos a un video más de Trimble Forensis Solutions. Hoy aprenderemos a integrar datos de nuestro receptor Trimble R4S con una nube de puntos proveniente de un dron. Adicional, vamos a integrar datos de nuestro escáner láser terrestre para unir todo en un solo proyecto. Recuerda que todo el flujo de trabajo va a ser únicamente integrado y controlado por un software de campo que es Trimble Forensis Capture. Vamos con la introducción y comenzamos con el video. ¡Hola! Gracias por unirte a este nuevo video. Lo primero que debemos hacer es ir a la herramienta medidas, importar registro de datos. En registro de datos vamos a seleccionar un archivo, que ese archivo va a ser de Trimble Forensis Capture. Vamos a buscar nuestro archivo. Para este caso tengo ubicada mi carpeta en el escritorio. Decimos abrir. Siguiente. El archivo de Capture de R4S contiene adjuntos, líneas y grilla. Voy a desactivar grilla. Digo siguiente. Podemos dar un nombre a nuestro archivo. También en las propiedades del registro de medida, como hemos revisado en videos anteriores, podemos configurar si así se desea. Siguiente. Vamos a colocar la escena en cero y decimos terminar. Acá nos indica si queremos bajar un plano de referencia. ¿Esto por qué pasa? Básicamente es porque, como estamos capturando información de latitud y longitud, es posible que alguna de las coordenadas que hayamos capturado en campo estén por debajo del plano de proyección que nosotros establecimos cuando tomamos el primer punto de control. Vamos a continuar. Una vez precargada la información, podré observar qué datos es los que acabo de importar. En este caso me interesan el registro de medidas. Observamos que el registro de medidas, encontramos los puntos que capturamos con nuestro receptor, como puntos de control y algunos puntos que yo pude haber capturado adicionales a utilizar como puntos de control o algunos elementos materiales probatorios, como es el caso de la evidencia 6, 7, 8 y 9, que fueron usados para fijar un vehículo de tipo motocicleta. Los puntos 1 hasta el 5 fueron usados como puntos de control. Los voy a nombrar en notas para así facilitar la identificación y la correlación de mis datos cuando quiero integrar la nube de puntos del X7. Ahora, si ustedes ven en el registro de medidas, aparece una casilla de notas. Yo podría personalizar cada uno de estos puntos de control para así facilitar la identificación. Esto se podrá hacer tanto en campo, en Trimble Forensics Capture, como en oficina. En este caso voy a dar un nombre a cada punto de control. Ahora, si yo quiero saber qué punto de control corresponde a cada uno, será tan sencillo como pararme encima de ellos. Vemos que este es el punto de control 1, el punto de control 2, 3, 4 y 5. Si yo quiero exportar estos puntos de control para llevarlos a una plataforma de terceros, como en este caso a la plataforma de Peace4D, deberé ir a la herramienta Acciones, Exportar puntos de control terrestre, y acá podré mostrar los puntos de control que yo deseo exportar. Siempre recomiendo que se desactive esta casilla y que se verifique cuáles son los puntos de control que yo deseo exportar. En este caso, voy a seleccionar el 4 o el 5, que van a ser los puntos de control que yo quiero llevar a mi software. Es importante siempre identificar cuál va a ser la ruta de almacenamiento de mis puntos de control. Esto facilitará que yo pueda identificar los puntos de control, así como el archivo de calibración, que va a ser exportado en formato CSV dentro de mi computadora. Ahora, podremos cambiar la ruta de almacenamiento donde deseamos guardar nuestros puntos de control y el archivo de calibración. En este caso, en el escritorio, tengo una carpeta que se llama Demo. Aquí podré crear una nueva carpeta que se llame Puntos de control. Y podré seleccionar esta carpeta como nuestra nueva ruta de almacenamiento, Exportar. Si abrimos esta carpeta, observamos que tenemos nuestros puntos de control y nuestro archivo de calibración. Podremos observar los puntos de control, así como el archivo de calibración. Aquí observamos que tenemos nuestros puntos de control como nuestro archivo de calibración que podremos interpretar si así se desea. Aquí podremos analizar todos los metadatos del flujo de trabajo que hayamos aplicado en campo para luego poder ser insertados dentro del software de fotogrametría de su preferencia. Ustedes pueden haber generado diferentes productos dentro de su software de fotogrametría. Vamos a utilizar la nube de puntos en extensión punto LAS que ustedes hayan creado. Ahora, como la referencia espacial utilizada en Trimble Forensic Rivial es la misma utilizada en el flujo de trabajo cuando se establecieron los puntos de control, vamos a ver que cuando traigamos la información a nuestro software se va a importar perfectamente sobre los puntos de control. Para ello, debemos ir a nube de puntos, seleccionamos el archivo punto LAS o el archivo de extensión de nube de puntos que ustedes hayan producido en su software. Vamos a seleccionar el archivo. En este caso, yo tengo mi nube de puntos en la carpeta nube de puntos. Le damos a abrir. Ahora, debemos seleccionar que la nube de puntos que se va a importar sea con coordenadas relativas a qué? Al registro de medidas que nosotros capturamos y de donde exportamos los puntos de control. Iniciar importación. Terminar. Una vez importada la nube de puntos, podemos comprobar que los puntos de control que nosotros exportamos y utilizamos como puntos de control en el software de fotogrametría han transferido la información geoespacial a nuestra nube de puntos para que sea correlacionada de manera correcta de acuerdo al flujo de trabajo de fotogrametría aplicado. Entonces, vemos que tenemos nuestro punto de control 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, podríamos hacer diferentes análisis. Vamos a nuestra vista isométrica o vista 3D y empezamos a evidenciar algunas de las características que nosotros encontramos cuando importamos una nube de puntos en un draw. Por ejemplo, ¿qué tan importante para mí es obtener datos debajo de los techos? ¿Qué tan importante para un flujo de trabajo forense podría ser tener elementos materiales probatorios debajo de vehículos? ¿Será que desde esta perspectiva una nube de puntos puede ser suficiente? Ok. Desde mi perspectiva, podríamos integrar otras nubes de puntos. También es importante resaltar que la calidad de la nube de puntos desde esta perspectiva es excelente, es muy buena y que nos podría aportar muchísima información para poder complementar el análisis. Pero también es importante resaltar algunas características de una nube de puntos que muy pocas veces se analizan y es qué pasa con la fidelidad de los datos. Bueno, ahora en este punto vamos a integrar una segunda nube de puntos y vamos a utilizar la herramienta de unión automática basado en las anotaciones que yo haya hecho con la herramienta de anotaciones en el flujo de trabajo con Capture. Vamos a importar un tercer archivo, decimos siguiente, siguiente, identificamos nuestro archivo, siguiente, observamos que el contenido a importar es un archivo de escaneo X7 el cual contiene anotaciones y también nos va a descomprimir una carpeta con nuestro archivo TDX, siguiente, terminado. Observamos que se nos ha cargado las anotaciones y que en el escritorio nos ha quedado una carpeta con el archivo TDX listo para llevar a Trimble Real Wars. Si abrimos nuestro archivo en Trimble Real Wars evidenciamos que tenemos las anotaciones que se han capturado en campo y que me describen las características de cada uno de los puntos. Si vamos a la pestaña de anotaciones podremos encender las características del label que cada uno de estos puntos tiene. Esto me ayudará a interpretar o a correlacionar cada uno de los puntos de control. En este caso tenemos el punto de control 1, 2, 3, 4 y 5. Estos puntos de control son los mismos puntos de control que tengo aquí en mi SOB. Vamos a nuestras medidas de anotaciones, vamos a acciones, colocar con relación a otro registro, siguiente, colocamos las medidas con relación a cuál registro, en este caso debe ser el del R4S, siguiente, tenemos esta pantalla, desplegamos y vamos a seleccionar el primer punto de control, esto podrán hacerlo con cualquiera de los puntos de control que ustedes tengan o hayan capturado en la escena, siguiente, vamos a seleccionar el cuarto, cuarto, siguiente, ok, tenemos nuestras precisiones horizontales y verticales. Esta unidad está en pies pero el equivalente es aproximado a 1.5 centímetros, decimos terminar, cerrar. Observamos que nuestros puntos de control corresponden perfectamente con las anotaciones que nosotros capturamos en campo. Ahora, si volvemos a Trimble Real Words, podremos exportar nuestra nube de puntos a nuestro software Trimble Forensic Review. Ahora, vamos a medidas, nubes de puntos, seleccionamos nuestro formato de 57, buscamos nuestra nube de puntos, seleccionamos coordenadas relativas a las anotaciones de medidas que son las que tenemos cargadas con el X7, iniciar importación. Damos terminar. Ahora nuestra nube de puntos de nuestro escáner X7 se ha cargado y está correlacionada con nuestra nube de puntos de drone. Me gustaría resaltar en este vídeo como la integración de datos ha sido de una manera correcta, como cuando nosotros integramos datos de un láser escáner terrestre con una nube de puntos de un drone, podremos obtener información complementaria. Al final, solo me queda decir que ninguna tecnología es excluyente, sino todas se complementan. Cada una tiene su especial aporte y cada una puede proveernos a nosotros información útil para tomar decisiones. En este punto también me gustaría resaltar estas dos herramientas. Una, el modo de color del escaneo, donde podríamos cambiar dentro de las diferentes opciones que encontramos acá. Una de ellas, la intensidad codificada por colores. Esto puede ser muy útil si queremos identificar alguna sustancia sobre una superficie homogénea o, por ejemplo, si queremos utilizar la codificación por colores basada en una elevación. Ahora, esta otra herramienta también es muy importante porque nos permite cambiar el tamaño del punto. Ejemplo, si vamos a nuestra vista 3D y nos acercamos a nuestra área de interés y apagamos, por ejemplo, la nube de puntos del X7 y cambiamos el tamaño del punto, la definición de algunos datos gráficamente va a ser un poco más explicativa. De esta misma manera, lo podremos hacer con la nube de puntos de nuestro escáner láser X7. Bueno, esto es todo por hoy. Es lo que quería mostrarles. Y antes de finalizar, quiero hacer un agradecimiento especial a Thomas Ernend, quien compartió estos datos para que puedan ser mostrados a ustedes, nuestros usuarios de Latinoamérica. Por favor, estén seguros. Un abrazo. Gracias. Gracias.